Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Estado Natural Viajero, hoy dedicado al arte en Sarajevo, una ciudad en la que buscando bien se encuentran lugares interesantes para ver cómo es esa movida cultural de expresiones artísticas. Comenzamos este recorrido por el hermoso edificio del ayuntamiento que se los mostré en un capítulo pasado, pero que la última planta dedicada al arte había quedado pendiente. Y es aquí, en la última planta de este edificio, donde es posible visitar una colección permanente de piezas, muchas de ellas referentes al arte contemporáneo, donde se aprecia mucha influencia por la guerra sufrida en el país durante la década de los 90. En este lugar claramente se va a encontrar arte como expresión de la resistencia y la tragedia, ya que durante el asedio y ataques a Sarajevo, los artistas locales utilizaron diversas formas de expresión artística, como la pintura, la escultura, la literatura, para expresar una resistencia y documentar la tragedia que estaba ocurriendo en la ciudad. Muchos de estos trabajos reflejan la dureza de la vida cotidiana bajo el asedio y la lucha por la supervivencia, ya que es posible ver algunos de esos trabajos artísticos muy conceptuales que tienen la memoria de esos tiempos, sufridos desde 1992 hasta 1996. Esta planta que recorre en forma de circuito sobre el edificio se pueden observar pinturas, instalaciones, esculturas e incluso se puede apreciar la parte superior del gran salón de actos que tiene este edificio del ayuntamiento, además de ver sus techos, lámparas y decoración del lugar una vez restaurado. Sin distraernos más en el salón de actos, continúo por esta galería dentro del edificio del ayuntamiento de Sarajevo. Esta parte de la ciudad o esta galería dentro del edificio se ha convertido en un espacio especial de la memoria y el arte ha desempeñado un papel importante en el proceso de sanación. Es fácil encontrar en Sarajevo monumentos, conmemoraciones y edificios que recuerden a las víctimas durante la guerra y recordar las atrocidades cometidas durante el conflicto. Sin dar más señas, hay alrededor de cinco museos que recuerdan barbaridades cometidas contra niños, población, ciudad y destrucción de patrimonio histórico nacional. Recuerden que este edificio fue totalmente destruido en 1992, donde se perdieron dos millones de libros. ¡Gracias! ¡Gracias! Si caminan por la capital de Bosnia y Herzegovina y buscan arte, seguramente se van a llevar la sensación de un renacimiento cultural, en el que se han establecido nuevas galerías de arte, teatros, espacios culturales como este que observan, en el que los artistas locales continúan produciendo obras que tocan temas relacionados con la guerra, identidad y reconstrucción. En este lugar vale la pena una pausa para explicarles lo que ocurre aquí durante el mes de agosto y septiembre. Este espacio encontrado en la actualidad sirve de residencia para artistas que provienen de cinco países y en el que por espacio de diez días realizan una muestra de obras en conjunto. Como pueden ver, es un sitio muy agradable para una exposición artística donde se respira arte en pleno centro de Sarajevo. Y aquí se ve como el arte ha desarrollado un papel de sanación y reconciliación, al ver como varios artistas de varias nacionalidades trabajan en proyectos colaborativos con personas de diferentes etnias y contextos culturales, restableciendo la convivencia pacífica. Recuerden que Sarajevo es llamada la Jerusalén de Europa y por ello varias religiones conviven en pacífica convivencia, donde antes no era posible. Aquí estoy hablando con esta señora Juarez. Alma es encantadora, Alma Surjevic, y la señora lo que hace es una actividad artística. Me estaba hablando sobre la actividad de las minas en Sarajevo, esto es Sarajevo, la zona antigua, esta es la zona ya moderna, y observen los puntos rojos que hay, esto era en el año 2000, había 1771 campos de mina. La situación ha cambiado un poco. Esta artista, de forma muy amable, me permitió ver su obra. El arte aquí sirve para documentar la historia de Sarajevo durante la guerra, proporcionando un testimonio visual y emocional, en este caso con un mapa de las minas de la ciudad desde el año 2000 y su cambio en el año 2020, donde aún se presentan algunos problemas con minas, pero de forma esporádica. Documentar es un arte y que sirva este espacio para mostrar lo que hacen los artistas, así sea de una forma testimonial, documental o gráficamente visual. Dejo este espacio que años atrás fue un colegio ubicado al frente de la mezquita principal de Sarajevo. Hoy es una agradable galería y centro de arte que recuerda la salida con un monumento los estudiantes que perdieron la vida en uno de tantos ataques que sufrió la capital Bosnia, Herzegovina, durante la guerra de los 90. Hoy, por fortuna, estos sitios mantienen la memoria y el respeto y fomentan el arte como medio de diálogo en una sociedad que, como todas, quiere vivir en paz. Con un breve recorrido por lo que es el arte en la ciudad, espero que les haya gustado este capítulo. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y espero seguir mostrándoles historias de este tipo, siempre con arte y con la calma de un viajero. Un saludo y hasta pronto. ¡Gracias!